Acá estamos en la estación de Miramar y nos encontramos con dos amigos de Miramar que nos van a contar una historia porque queremos que el tren vuelva de Mar del Plata a Miramar. Los escucho, preséntense. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriel Resnick, soy vecino de acá de General Alvarado y estamos acompañando, ahora nos vamos a juntar acá en la estación, hace rato que hay una movida entre toda la gente de Alvarado para que vuelva el tren. No solo en época de comunicaciones, sino para que permanentemente durante todos los días tengamos transportes de comunicación con Mar del Plata, porque tenemos un solo medio de transporte que no es barato justamente, hay un monopolio en el Busta Azul, que no tiene el tren, hay dos servicios diarios aunque sea dos a la mañana, dos a la tarde, hay mucha gente que trabaja en Mar del Plata y obviamente necesitaría el tren. Bueno, no solo en Mar del Plata, dos a la tarde. Si, si. Otra mente, si. Otra mente, si. Una zona es una zona. Chapamalada. Una ladera, Chapamalada, todo lo que necesita el trabajo. Si, si, por supuesto. Nosotros decimos que la Argentina se hizo a caballo. Exacto. Que los trenes ayudaron muchísimo. Que ayudaron a los pueblos, se ve muy muy. 160 que se hicieron la línea a Córdoba, fue fabuloso el cambio que todo lo tiene en cuanto a crecimiento. Sí, por supuesto. 80 y tantos mil kilómetros de río. Así es. Realmente malgastados por algunas decisiones políticas tontas. Porque los trenes generalmente en el mundo dan pérdidas. Generalmente. La pérdida es directa efectivo, no la pérdida. Te pierdes de movimiento, de civilidad, de todas esas cosas. Es increíble lo que gana la ciudadanía. Nuestra vía es difícil. La vía más grande está difícil porque muchas partes están ocupadas. Sí, muchas partes. Ahora decían que justamente se estaba discutiendo porque hay una zona donde han hecho viviendas. Exacto. Sí, sí, sí. A la altura de Vertis. Exactamente. Y bueno, que no es un tema, digamos, municipal, que es un tema de nación. Que nación es la que se tiene que ocupar y aparentemente sí, ya está tomada la decisión para que esa gente sea tratada a otro lugar para poder reactivar el tramo, ¿no? Es decir, así que sería muy importante para toda la zona. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Es fundamental. Sí, sí, para el turismo. Para reactivar las economías. Aparte de todo. Para todo, permanentemente. El tren fue trabajo y movilidad para todo el mundo. Así que ojalá que vuelva, no solo acá, sino a todos los demás. Sí, sí, a muchos lados. Sí, en muchos lados también están haciendo ahí. Volvió el otro día a La Picaza, ¿viste? Ahí en... Correcto. En Alguna Picaza. En Alguna Picaza pasó de vuelta por ahí, que hacía años que no pasaba. Exacto. Así que, bueno, de a poco me parece que se está haciendo una movida, pero bueno, obviamente falta. Por eso, tenemos mucha fe de que sí, de que no solo este gobierno, sino que el gobierno que venga, que a partir de ahora el tren será algo fundamental para que volvamos a tener una red ferroviaria como la que alguna vez... Alguna tuvimos. Una de las mejores del mundo. Esto que se perdió hace 30 años, espero que no nos lleve 30 años de acondicionarlo. De acondicionarlo, sí. Sí, sí, en los años 90, y bueno, pero ya habían levantado ya varias vías antes de, en la época del 70, del 80, y yo me acuerdo, no sé si en el 84, 85, creo que la del Transandino. Exactamente. 80 y pico, 84, 85, no sé cuándo fue el último, pero estamos hablando ya más de 30 años. Pero no, aparte, no solo eso, sino que, digamos, de todo, el costo en realidad es muy barato, el costo para transportar mercadería, que hoy se hace todo a través de graniones. Sí, sí. Después nos quejamos que los precios de los productos son caros. Son caros, sí. Pero tenemos transporte que son caros. Sí, sí, por supuesto. Porque el combustible es caro, entonces tenemos un medio común. Sí, obvio, que en muchos lugares no se puede unir, porque, digamos, Mar del Plata-Tandil no se podría unir en tren, perfecto, pero bueno, pero hay estaciones que, vamos a decir, bueno, se lleva hasta tal lugar y de tal lugar se distribuye. Exactamente, así que estamos ahí, tenemos a una de las principales figuras que está haciendo un gran trabajo por la vuelta del tren, es la señora. No, todos, somos un grupo. Todos, todos. Total. Ella es una pedra fundamental, él está filmando para YouTube, pero no, nada que ver con... No, 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 adelante. No, por favor. Ella es una de las grandes de acá, de Alvarado, que todos estamos apoyándola porque ella es una de las primeras que arrancó con este tema. No, pero esto somos un... Somos un grupo. Sí, 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 oíse. Todos aportamos en la medida de posibilidades algo para esto. Sí, sí, por supuesto. Así que, bueno... Él creó el grupo. Muy bien. El año 2013. Ese fue... Oye, o sea, que estamos luchando. Ese fue en el último, el último tren, 2013. ¿Cómo? Ese fue en el 2013, el último tren. Claro, febrero, fin de febrero del 2013 fue el último tren. Bien. Las razones por qué se dejó, no se saben. Por lo menos no las conocemos... Nosotros. Nuestro estén. Claro. El tren de pasajeros. Que no fue en verano, únicamente. Claro, sí, sí, yo me acuerdo que venía en el... Sí, sí. Solo en verano, pero bueno, era una lástima. No, pero incluso venían los pies del mar del plato y llegaba hasta acá. Es que eso era, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿También? Sí, sí, yo también. Sí, 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 que queda de paso, obviamente. Así que no, pero bueno, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Bueno. Vamos a seguir insistiendo hasta que escuchemos la bocina del tren. Me acuerdo que yo viviendo en Pinamar, viví, nací en Buenos Aires, vivía atrás de la estación yo. Mira. Un lugar llamado Chacra, Laguna Rosario. Este, sí, antes entraba a Pinamar. Sí, sí, acá hay una ruta, casi. Y bueno, el tren iba... ¿Ven? Hubo un momento dejando de entrar el tren. Sí. Después volvió y volvía con dos coches. Claro. Este, iba, volvía, salía un jueves, o digamos un jueves y segundo mil, así todo un año. Mira. Este, Nacho, casi, tomando. Y bueno, 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 lo tienen de nuevo todo porque Martín Lleza levantó el tubo y volvió. Sí, sí, sí. Pero levantó el tubo y se comunicó. Y eso que Martín Lleza estuvo un partido distinto al de... Al de... Sí, sí, al que está. Sí, sí, sí. Pero hoy tiene el tren. Sí. ¿Tiene el tren? Sí, 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 abrió, sí. ¿Cómo se hace eso? Ah, no, justamente. Después que nos dejaron a nosotros, siguió funcionando ese tren. ¿Después que nos dejaron a nosotros, siguió funcionando ese tren? Sí, pero después lo habían desactivado y... Claro, exacto. Ahora van por el de Tandil y así... Bueno, esperemos que nos toque a nosotros acá. ¿Seguro que vos vas a tener el tren? Sí, sí, sí. Yo estoy convencido de que va a volver a el tren. Sí. Así que... Y no va a pasar mucho tiempo. Bueno. ¿Tienes un canal y en YouTube? Sí, tengo un canal de YouTube. Ahora lo voy a... Después lo subo, así que... ¿Sí? ¿Cómo te hispo? Sí, ahí te mando una tarjetita. Sí, ya lo tenés. No. Así que... ¿También va a pasar bien lo que es el tren? Sí, subimos todo lo que se puede. No, por supuesto. Es que todo sirve. Todo suma. Todo, todo. Así que una parte de la estación todavía queda, los galpones de depósito, que está estabilizado por Mundo Limpio. Se ha hecho una plaza, se arregló el tren. Las playas de maniobra que estaban ahí, los galpones de abajo, los limpian, los sacaron. Los sacaron. Sacaron toda queda. Esta vida que era la principal. Claro. Y la secundaria. Y la secundaria. Allá en el fondo tenemos una máquina que es de las pocas de la provincia. Un gol de tren, nada más. Que es para dar vuelta a la máquina. Ah, la rueda. La rueda para que... La rueda, sí, sí, sí. La que estaba en Mar del Platy sacaron. Está por ahí perdida. La punta de riel. Claro. Entonces la máquina tenía que dar vuelta. Sí, sí, tenía que dar la vuelta. Sí, sí, sí. Así que era increíble, ¿no? Que se bajara uno de los... Sí. Le daba con la mano. Sí. Increíble. Hay un rodamiento. Tiene 100 años. Sí, sí, sí. 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 Bueno, hoy justo... Sin saberlo, porque la verdad que no lo sabía, en la estación de Miramar, a las 5 de la tarde, había una reunión para que el tren vuelva de Mar del Plata a Miramar. Digo sin saberlo, porque la verdad que realmente no lo sabía. Así que, bueno, nada de casualidad estoy acá. Justo este día, a las 5 de la tarde. Así que, bueno, acá están toda la gente reunida de la ciudad de Miramar y de los lugares cercanos, para que vuelva el tren. Ese es el deseo que tenemos todos los amantes del tren, porque esto es a nivel nacional. Y que se reactive, es lo que estábamos hablando. Que sería muy bueno que se reactive todo el sistema del tren, que lleva muchos productos a menor valor. Que la gente, los pueblos se comuniquen, que la gente pueda viajar en el tren, sin utilizar el micro, que es hoy el único medio de transporte que tiene. Así que, bueno, nada. Espero que realmente se cumpla. En el año 2013, fue el último tren para el Plata a Miramar. Y, bueno, la idea de todo este grupo de personas es justamente que vuelva el tren. Ahora vamos a mostrar un poquito de la parte de la estación. Donde está el galpón, el nomenclador. Y la terminal que estaba acá, que yo realmente la conozco hoy, porque hace rato que no vengo. Creo que vine en el 2010, a la estación. Así que, bueno, sin querer, estoy acá. En la estación de Miramar. Bueno, una vez más. Lo que me dijo es acá, no es la primera vez. Pero me parece que este es un tiempo clave. De los últimos días, hemos tenido, si bien la convocatoria estaba hecha, para visibilizarnos y seguir luchando, tanto el de ayer como ayer y hoy, ha habido algunas movilizaciones de opiniones y de posteos y de informes, a raíz de la llegada del presidente tren sagatino de Martín Marinochi, que llegó a Mar del Plata. Vino especialmente a Mar del Plata a informar que Mar del Plata tendrá una mayor frecuencia de trenes, la ley de poner cinco pies diarios, cinco de islas, cinco de vuelta. Y a raíz de eso surge una declaración respecto, aunque aclara que no quiere hacer política familiar, porque está en la época prelitoral, otro por el cual también tomamos las cosas con pinzas, que el tema tiene que solucionarlo en los municipios. Sabemos por nuestro intendente que ha manifestado que la problemática es la salida de Mar del Plata, o sea, los asentamientos que hay en Mar del Plata. Yo le voy pasando datos de la información que tenemos. No sabemos si a nivel municipal, el Ejecutivo Municipal ha tenido contacto con el intendente de Mar del Plata, que creo que sería lo conveniente, mi opinión, porque nosotros como grupo sí lo hemos podido tener. Nosotros como grupo participamos de la audiencia pública, como yo, que lo vino hoy. Él fue, no, 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 no. Él fue donde se hizo, valga la redundancia, una audiencia pública por la dura humanización de los asentamientos. En esa audiencia pública nosotros manifestamos el apoyo, por supuesto, para que toda esta gente que está viviendo una situación no digna, que lo tenga, pero solicitamos que se digan libres en la vida. Ese fue nuestro pedido. Nuestro pedido fue a las autoridades de General Corredor. Lo que no sabemos es si a nivel local se han comunicado oficialmente con las autoridades de General Corredor. La licitación por la organización de la Villa Evita ya está encaminada. Que está publicada y tampoco sabemos, porque no hay información, en dónde se van a relocalizar. El tema es que en este momento se pone a la palestra, se tiene la palestra, vamos a hacer clic en el que le corresponde a Mar del Plata y que le corresponde a Mirapal. Los precios por donde pasa el ferrocarril no son Mirapal de Plata, si de General Pueyrredón, ni de General Alvarado. Son tierras, fiscales del Estado Nacional, concesionadas y administradas por tres argentinos. Por ende, si General Pueyrredón, perdón que haga esta introducción, es mi opinión, pero a veces en los posteos no surge claro lo que uno quiere decir. Si a General Pueyrredón no le interesa el tren, ellos ya lo tienen. Les interese o no les interese. Los que tienen que pedir son los que a quienes no se interesa. Y es a General Alvarado. No le puedo pedir a General Pueyrredón que pida lo que no le importa. Ojo, eso no quiere decir que no vamos a seguir contactándonos con gente del Pueyrredón, con el Ejecutivo, con el Legislativo. Ya se ofreció gente de los dos bloques partidarios. O sea, en ese sentido no hay inconveniente. General Pueyrredón se ha ofrecido mucha gente que es del grupo y que es de Mar del Plata y apoya. Gente de Chapas, Malal y Batán, a quien este regla es fundamental. Acá hay gente de Otamén, gente de Mechongué, no sé si hay alguien de Mar del Sur. Estoy hablando de municipios. Entonces, tenemos que seguir peleando para que nuestras autoridades hagan y gestionen ante las autoridades que correspondan. Que no hay que ir al Pueyrredón. Sí, bárbaro que tengan reuniones, que se reúnen, sería excepcional y se pongan de acuerdo. Pero esos predios, como todo esto, es de tres argentinos. Mi pregunta es, ¿por qué? Si se solicitó una concesión precaida para todos estos predios, todo lo que estamos viendo acá. Lo mismo ocurrió en la estación de Otamendi. Y fueron concesionados para realizar ANSES, el CAPS, la huelga, Puerto Limpio, la bloquera, lo que fuera y bienvenido sea. Y los aplaudimos porque es desarrollo local. ¿Por qué no se pidió por el tren? ¿Por qué no se pidió por este cuadro que quedó? Ya hoy en día no necesitamos más que esta estación y las vías. Acá tenemos al jefe de estación. Vení. Este es el jefe de estación de Miramar. Señores. Le dijo la señora que todo es cierto. El problema todo es Mar del Plata. El municipio tapó todas las vías. No es... El municipio que tapó barreras, no tenemos barreras. En Salida de San Juan, en Luro y en la villa. En esa villa hicieron viviendas sobre las vías. El municipio tapó 400 metros con escombros después de esta vía. Fue superintendente, jefe de estación de Mar del Plata, jefe de vía y obras y otra gente más fueron a la villa esa a hablar. La solución que hay que darle a esa gente es hacer el viviente. De otra forma, no van a salir. No. Pero, ¿cuánto va a salir? ¿Cuánto van a demorar en sacar eso? Ese es todo el problema por eso el tren no circula. Como dice ella, tenemos todas las vías. Está todo, todo acá. Está todo armado. Lo único que hay que delincar es Mar del Plata. ¿Y de qué esperar a ver qué hace el intendente? Ahora, el intendente de General Pueyrredón hizo un convenio con el ministerio. Bueno, de esta manera nos vamos despidiendo de la ciudad de Miramar. Espero que se cumplan todos los deseos a los que nos gustan los trenes. Deseamos que vuelva el tren a los pueblos, a cada una de las ciudades y que volvamos a tener la red más importante de esos tiempos, ¿no? De la que teníamos allá en los años 1930, 1940, 50. Que la verdad que el tren unía a todos los pueblos y era el principal transporte de la Argentina. con la terminal de fondo, la nueva terminal y la estación allá al final. Nos vamos despidiendo de este video. Ojalá que nos escuchen porque yo ya me siento parte del grupo, por así decirlo, porque si bien no tengo un grupo de justamente de seguidores de esto, bueno, es lo que siempre quiero, que vuelva el tren a todas estas localidades que realmente lo necesitan. Les mando un abrazo, abajo les dejo el comentario, el link de este grupo de personas, así entre todos juntemos todas las voces que sean necesarias para que vuelva el tren, no solamente acá, sino a nivel de todos los lugares que se puedan de la República Argentina. Les mando un saludo y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau. Gracias.